El alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, les aseguró a líderes y habitantes de las 20 localidades de la ciudad que hay un 200% de probabilidad de que la primera línea del metro de Bogotá quede adjudicada en septiembre y que también quedarán licitadas dos de las tres troncales alimentadoras de la mega obra más importante del país. Estos y otros anuncios del alcalde mayor en el siguiente informe. Peñalosa fue contundente y reiteró que la primera línea del metro de Bogotá será una realidad. Ese metro se murió 10 veces y resucitó 10 veces más, pero hoy está avanzando como un relojito y no hay una posibilidad, hay 200% de posibilidad, certeza absoluta de que vamos a adjudicar el metro hacia septiembre, octubre y que comienzan las obras del metro de Bogotá el año próximo. Recalcó que esta mega obra será complementada por varias troncales alimentadoras que serán contratadas antes de que finalice este año. Vamos a hacer dos de esas tres que propusieron, se propuso la ciudad de Cali en el tramo sur, la Boyacá de la Autosur a la 26 y la 68 completa de la Autosur a la 100 con séptima. Vamos a hacer, ya tiene recursos, gracias al presidente Duque y al ministro de Hacienda Carrasquilla, vamos a hacer las troncales, Ciudad de Cali desde Soacha, vamos a dar las contratadas, aquí está nuestra superdirectora del IDU, Janeth Mantilla, vamos a dar las contratadas, esta obra, estas dos obras, solo las dos, yo quiero contarles, son tan gigantescas las obras que está haciendo el IDU, ojo lo que les voy a decir, son tan gigantescas las obras que está haciendo el IDU que valen mucho más que el metro, valen más que el metro del tren propiamente dicho. Entonces, la troncal, solo la troncal Cali y la troncal 68 valen 4,6 billones de pesos. Además de estas grandes obras, Peñalosa señaló que también quedarán contratados proyectos como la calle 13, Lagos de Torca y Ciudad Río. Sobre el metro aseguró que ya se está fundiendo el sexto pilote real para realizar las pruebas de carga que planearon en nueve puntos de la ciudad.